Voodoo Funk, Jorge Caraccioli y Santiago Hot Club son algunas de las bandas que participaron en la quinta versión del Fest Jazz de San Bernardo. En dos jornadas, seis invitados ofrecieron su música a quienes llegaron a los jardines del Parque García de la Huerta, pero claramente uno de los invitados que más atrajo la atención fue el reconocido británico Dave Holland. La gente estaba fantásticamente entusiasta. Estoy muy feliz de este show gratuito. Pienso que esa es una de las cosas maravillosas por las que la música es mi pasión, y es porque la gente está aquí. El público estuvo asombrosamente entusiasta por la música. Realmente aprecio eso. Lo pasamos muy bien y le deseamos mucho éxito para los próximos años, que yo espero que el festival continúe. En la edición 2012 fueron 4.000 las personas que llegaron a disfrutar de dos noches de jazz. Eso es para la gente algo que engrandece a todas las personas. Bueno, porque acerca la cultura a San Bernardo. Esto se hace hace cinco años, me acabo de enterar el día y muy bueno el show. La gente necesita recrearse, la familia necesita tener lugares seguros y la verdad disfrutar de espectáculos gratuitos. Así que yo creo que la magia del ambiente que hay hoy día responde a que ya hemos tenido varios encuentros y el prestigio está. Magia protagonizada por las cuerdas, percusiones y bronces del jazz que movió a San Bernardo. Constanza Carter, CNN Chile.